Hola, ¿qué tal, compadrita? Te quiero felicitar. Cumpliste 77 y tan capaz de marchar. Aunque con otros ritmos foráneos que hemos querido desmarcar, vos siempre seguís ahí, como sos, su majestad. Por tu compadrita platense sos Uruguay y argentino. ¿Por qué no decirlo así? Sos América Latina. Hoy te conocen en la China, en la Rusia y en Japón. Y en Francia, la ciudadanía, te llaman de Gran Tango. Pero aquí, aquí en mi patria, en mi querido Uruguay, sos el himno de los tangos y otra como vos, y otra como vos, no hay. ¡Gracias! 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 Gracias.